Música Este proyecto se trata de la posibilidad de terminar con la formulación de una premezcla para panificados libres de gluten de bajo costo para la comunidad celíaca partiendo de la experiencia del taller de cocina para celíacos que es un proyecto de larga data, unos 20 y tantos años acá en la Facultad de Bromatología que tiene continuidad y tiene mucha experiencia en esto Nos propusimos elaborar una premezcla que cumpliera con algunas alternativas que era que utilizara subproductos o residuos agroindustriales que fortaleciera la producción local, entendiendo como local a la provincia de Entre Ríos y que a la vez fuera de bajo costo Música Hay varios estudiantes, estudiantes ya en calidad de graduarse con sus tecinas hay practicantes del área de ciencia y tecnología, también de la carrera de nutrición hay docentes extensionistas, docentes investigadores hay gente de la cooperativa de arroceros de Villa Elisa sentado aquí como un referente que es nuestro vínculo con ellos está un productor con el cual nosotros tenemos vínculo pero la idea es de trabajar con los productores pecaneros también de la región la ONG Asela con sus integrantes fundamentalmente a través de las cocineras bien, una docente investigadora de la uva es variadísimo, riquísimo, riquísimo en ese sentido La premezcla se utiliza en las preparaciones con harinas vamos a decir, que son todo lo que es panificado todo lo que es amasado incluso para hacer pastas en el mercado hay muchas premezclas para diferentes preparaciones pero la nuestra está pensada como para que sea utilizada para cualquier producto la diferencia radica más que nada en la preparación porque al no tener el gluten que es el que hace la elasticidad en la masa hay que buscar la manera de agregarle productos que puedan llegar a producir esa elasticidad para que sea más panificable, más que nada Las premezclas tradicionales tienen arroz, mandioca y maíz que son altamente disponibles muy glucémicos, o sea que hay que bajar eso eso se baja con fibra eso se baja también con el porcentaje de proteína presente en la premezcla La oferta de los alimentos de celíacos por evitar el gluten utilizan almidones de muy alta digestión que provocan unas respuestas de azúcares en sangre bastante peligrosas no solamente para el que ya es diabético que hay mucho diabético celíaco sino que predispone también al desarrollo bueno, tienen de por sí un bajo contenido de fibra porque son almidones sin fibra la fuente de fibra más abundante en la alimentación es el salvo de trigo justamente que acá hay que evitar entonces hay que desarrollar otra fuente como son los granos enteros nuevos todo lo que tenga que ver con pseudo cereales que en nuestro país todavía siguen siendo caros ese es el problema de los celíacos las alternativas interesantes son caras porque tenemos el aquino, el enamaranto muy lindo, pero caro acá el tema es usar los elementos propios de la región ya hace más de un año y medio o dos casi estamos trabajando sobre la elaboración de la premezcla donde día a día obviamente con las cocineras que están de las que se pertenecen a cela tratamos de ir mejorando por el lado de la cocina una mejor amasado en cuanto a la premezcla que se está obteniendo y también por el otro lado contemplando y no dejando de lado la información nutricional que es importante para conocer más que nada que es lo que aportaría esa premezcla estos van haciendo elaboraciones distintas pruebas los días martes a veces llegamos a hacer hasta nueve pruebas a veces satisfactorias a veces no pero bueno, todo sirve todo sirve porque aportamos nuestro granito de arena desde lo nuestro se han ido agregando o mejor dicho probando con nuevos subproductos de la agroindustria que se está tratando de estar dentro del código alimentario para poderlo utilizar en la premezcla la frechilla del arroz se consigue mediante el pulido del arroz es una capa externa del arroz antes de llegar al pulido del que conocemos en el supermercado el arroz blanco bueno, hay una capa externa que al hacer el pulido queda esa harina que se llama frechillo de arroz nosotros estamos haciendo pruebas que no se pueden degustar pero sí lo podemos apreciar en todos sus aspectos es un producto que le da humedad al pan le da blancura le da una textura húmeda que se logra pocas veces en el pan celíaco sabemos que predominan los almidones y los almidones de por sí son secos y esto daría una textura que cambiaría a la miga del pan tenemos el afrecho de arroz que en realidad se está perdiendo y es super importante porque nos provee una fuente de fibra que está faltando el tema de la nuez de pecan que sabemos todos los frutos secos son tan valiosos porque tienen una composición de ácidos grasos alta pero muy buena los dos tienen mucho contenido de fibra mucho contenido de proteína o sea que vamos a mejorar el perfil de proteico que es una de las grandes carencias que tienen las premezclas tradicionales la cooperativa tiene un fuerte compromiso social y ante un pedido de participación desde la UNER desde la SELA estamos participando dando nuestro punto de vista del trabajo que nosotros hacemos de la parte industrial tenemos un desarrollo muy nuevo en ese tema de elaboración de harina de arroz estamos aportando nuestros conocimientos para juntarlos con los de ellos y tratar de llegar a tener un proyecto quizás en común en beneficio de la población celíaca dentro del arroz hay dos tipos de arroces tipo largo-ancho y tipo largo-fino hemos seleccionado una variedad de cada uno de esos tipos de arroz primero estamos evaluando dentro de esas variedades para asegurar digamos que la vamos a mantener en el tiempo y determinar digamos las características para después llegarla a producir en gran escala soy tesista dentro del proyecto mi tema de investigación de la tesis es las necesidades de alimentación de la comunidad celíaca en cuanto a la alimentación para que la premezcla o el producto que se vaya a desarrollar se adapte al celíaco y no sea al revés quieren una premezcla por ejemplo panificados o quieren una premezcla que sea por ejemplo para tortas o quieren una premezcla o sea que es lo que necesitan en cuanto a los resultados que obtuve sobre todo la necesidad de las personas celíacas de comer aquello que le da placer como a todos ellos no están exentos de lo que te pasa a vos de lo que me pasa a mi de comer los que nos gusta y justamente la persona adulta ya probó el trigo ya probó todo lo que se hace con el trigo el pan, la factura, las tortas, todo y el sabor particular que tienen entonces uno nota que justamente ellos buscan eso el placer de comer algo que se parezca al trigo a lo que comían antes como mi trabajo final integrador yo tenía dos objetivos principales el primero era ver qué es lo que hay en el mercado en cuanto a premezclas para celíacos ver desde la normativa si se cumple hasta ver la calidad nutricional con toda esa base de información la idea en general era partir a hacer un producto que no esté ya repetido en el comercio y de paso ver si realmente estamos yendo a un lugar innovador o si estamos haciendo algo similar a lo que ya existe en el mercado una de las particularidades del proyecto fue pensar en una evaluación ética del proyecto cuando hay investigación que involucra seres humanos tiene que haber un resguardo ético sobre todo de los sujetos de la investigación este caso además tiene esta particularidad estamos desarrollando un alimento para celíacos que para el celíaco el alimento es su medicamento entonces hay que tener especial cuidado con ese aspecto porque es como que estuviéramos trabajando en el desarrollo de alguna manera de un medicamento por ejemplo estamos tratando de ver cuál es realmente la situación más justa con respecto a mantener bajos los precios pero por otro lado promover la producción local los arroceros, los pecaneros etcétera, etcétera pueden vender su producto para tener tanto valor agregado como va a tener una premezcla para celíacos ¿en dónde estamos parados a medio año de aquello? estamos haciendo un análisis un análisis de cómo hemos podido trabajar por el momento vemos más intersectorialidad que interdisciplina es decir, a ver, si yo en este proyecto de integración de funciones vengo de la extensión es como que me sigo manteniendo la extensión si vengo de la investigación mucho más todavía el investigador en sí tiene prácticas sumamente establecidas en modos de operar urgencias que cumplir como por ejemplo escribir un paper, publicarlo que porque por él lo van a evaluar y no tiene tanto tiempo a destinar a trabajar con el otro el de afuera que lo hace el extensionista el extensionista su mundo está puesto ahí está con el otro rescatando los saberes previos que trae el de afuera y en ese mundo nada nada y nada perfecto es especialista en eso entonces en ese sentido intersectorial en función de qué pata de qué lugar de la vida universitaria venimos todavía no podemos como romper del todo esa cuestión y la interdisciplina todavía no la podemos poner del todo en juego o sea es engañarnos si realmente decimos que esto está perfecto en este momento en este minuto y que todos estamos totalmente comprometrados y que aceptamos la visión del otro y podemos trabajar fluidamente vemos que hay sectores como es el sector productivo que demandan cuestiones y que a veces no están los vínculos creados y hay por ahí en algunos casos quizás desconfianza la desconfianza porque no hay un ejercicio previo que tenemos que saber aprovechar hay otra cosa que a mí me parece que es elemental algunos actores de la vida de la universidad y de las facultades no se ven todavía como productores de conocimiento son meros transmisores de conocimiento aprendido pero no se atreven a dar el paso de mira yo también creo yo también puedo producir yo también puedo mostrar algo hay ahí una cosa que hay que trabajar yo creo que tiene que ver con los sistemas de educación de formación como nos hemos venido formando que hay que atreverse a esas cosas una cosa es escribir un proyecto y otra cosa es desarrollarlo como está escrito a veces somos expertos en escribir pero no en hacer bueno eso lo tenemos que revisar y en eso estamos este proyecto es un proyecto muy multidisciplinario que a mi es lo que más me encantó tiene una mirada antropológica una mirada psicológica tiene todo el trabajo lindísimo que hacen las mamás de Acela que son tan valiosas porque uno ve que hay un compromiso con el desarrollo de este producto es un proyecto muy interesante muy enriquecedor obviamente y que día a día uno va aprendiendo con toda la cantidad de profesionales que hay en el equipo y que nada yo pienso que de esto puede salir algo muy bueno y bueno yo lo veo muy bien a futuro yo creo que esto se lleva adelante se lleva a cabo yo creo que sí que va a tener una buena repercusión ya que la idea de este proyecto fue realizar no solo una premezcla de bajo costo sino también llegar a un punto donde tengamos una premezcla saludable fácil de utilizar y económica hay un montón de gente detrás de todo esto y bueno yo me siento re satisfecha con los resultados logrados y esperemos que muy pronto logremos lo que ansiamos y estamos más que interesados en poder participar en un proyecto donde en sí el principal beneficiario va a ser la comunidad celíaca que vemos que están siendo muy perjudicados por ahí por desventajas económicas hay como un sobreprecio en esta producción que es relativamente nueva hay como una moda digamos y hay un aprovechamiento de esa situación por lo cual nosotros nos vemos comprometidos digamos a intentar mejorar esa situación de la comunidad celíaca el solo hecho de ser bajo costo hay más seguridad de que el celíaco va a poder tener acceso a ese producto entonces va a facilitarle la vida a muchas personas ese es el deseo de todos nosotros y la preocupación de ponerle todo el empeño para que salga lo antes posible hoy hay mucho ya en el mercado disponible pero bueno pero nosotros le podemos dar un plus aquí en función de las carreras que se cursan en esta facultad la licenciatura en bromatología la licenciatura en nutrición la tecnicatura en gestión gastronómica hay un digamos un panorama como para unir rescatar valorizar conocimientos y ponerlos en juego a la hora del desarrollo de un alimento que capaz a otros se les escapa bueno nosotros estamos estudiando que hay en el mercado hoy obviamente primero porque no vamos a repetir lo que ya está hecho eso no tiene sentido pero también para poder nosotros darle ese plus ese valor agregado que creemos que le podemos dar desde la formación y desde el conocimiento que circula y que se produce aquí en esta facultad no 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 Gracias por ver el video